El limón es una fruta incluida en la dieta de las personas y es un ingrediente frecuente en bebidas y comidas. Pese a los beneficios que aporta la salud del ser humano, los perros no pueden comer limón o al menos no deberían. La primera razón por la que el limón no es bueno para los perros es porque en general su sabor les resulta muy desagradable. Otro factor por el que no es bueno el limón para los canes es que su piel contiene aceites esenciales y soralenos, resultando tóxicos para los perros. Si los consumen pueden provocarles problemas digestivos como diarrea y vómitos, reacciones dermatológicas y signos genéricos de anorexia y letargo. Si tu perro come limón y observas dermatitis y otros signos generales como la anorexia y el letargo o apatía, es necesario acudir rápidamente a un veterinario. Aunque el limón contiene fibra y es una buena fuente de vitamina C, hay otros vegetales como el pimiento con un contenido duplicado de esta vitamina y que sí es bueno para los perros. También existe una gran variedad de frutas y hortalizas como la zanahoria, la manzana o las espinacas, cuyo contenido de fibra es notablemente superior al de limón y sí se pueden incluir en la dieta de los canes.